¡Oh, ah, ah, ah! Acaba de subir uno, hay unos que los sube sin voz, porque la verdad se ve mucho más estético, ¿verdad? Se ve más chévere, ahí viene este güey, a la mierda, vamos a darle, nos vamos a la curada, ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! A ver, me voy a quedar aquí, o sea, no me lo arma a pedo, está aquí al ladito el güey, ¡Noooo! ¡Ya, llégale, llégale! Señor de la muerte, Drauz ¡Uy, güey, ahí está el güey todavía! ¡Uy, ya, 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 ya se fue! ¡Eh, chupas! Ya, así que venga, ahora sí le doy en toda la Melcher, ¡dale pinche puto! ¡Bien! ¡No, pues sí! No, pues sí, va, no, pues sí, polvo de huesos, estoy grabando, por cierto, con Fraps, así que en algún momento se me va a llegar a la Guardian OJT, así que, pues bueno, sería cosita de cortarle y grabar con otra cosa, es que se me olvidó que con Fraps, no, güey, miren, aquí había algo escondido, aumenta la resistencia a la magiana, ¡unas pinches chaquetonerías de miércoles, güey! Raíz canina, escúrale pues, es raro encontrar en estas tumbas raíz canina, pero, pues no. Yo ya ni me acuerdo qué venía yo a hacer aquí, de tanto que no he grabado Skyrim y eso, estaba grabando muchísimo Warframe. ¡Ah, cabrón! Allí hay una trampa. ¡Ah, aquí está el pedo! Pero no me va a tocar porque ya no tengo para activar esa chingadera. Tengo la habilidad de pies ligeros. Aquí hay otra trampa igual. ¡Ah, cabrón! Allí hay un güey, no la veo. Oculto. A ver, déjame checar algo. Que no, no sé qué pedo. ¡Ah! Las flechas que traigo. Porque esas, de estas de orcas, algo bien poquitas, güey. Miren, mejor me llevaría la enana, ¿no? Orca. Y el picas. 14, 12, ¿no? A lo mejor me llevo estas, ¿no? Hacen mucho más daño. Aquí traigo un montón. Y es aquí donde hay vampiros, ¿no? Me lleva. Espero que no. Espero que no. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Son dos! ¿What? Están bien. Es que con la renderizada que tengo no se alcanzan a ver. ¡Mocos! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! Ya tengo por el tirito mamón a huevo. Uy, estaba comiendo dulce ahorita y ya se me antojó otro. ¡Ajá! ¡Órale! Ahí está. Ya, ya, ya. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. ¿What? ¿Dónde está? No lo veo. Ha de estar atrás. Ah, ya, ya lo vi. ¿Ven como que no se ronderiza chido? Aquí está el otro. Y ese es arquero. Así yo creo que le puedo romper la mano. ¿A huevo? ¡A huevo! Y arquería aumentada. ¡Discreción aumentada! ¡Yee! ¡Qué buena onda! He visto unos gifs bastante cagados últimamente de Skyrim. Oigan, de veras, he visto grabar... ¿Dónde está ese cabrón? ¿Y el otro? Ahí viene bajando la Sierra Morena. ¡Cielito lindo! Ahí quédate. ¡Padrino! ¡Ah! ¿Vieron cómo se movió? ¿Viene asquerosamente mamón? Espero que venga para acá. De una vez... He suelto el punch. Ya lo vi. ¡Ah! Se me fue. ¡Se me fue! A ver ahora después. ¡Suin! ¡Ay, puto, eh! Hasta con la cinemática mamona, eh. ¡Qué ovulas! Lo chido es que ya tenemos este pinche arco que está súper cabrón. ¿Ah, cabrón? Diez huesos. Benanas. Pero hay flechas orcas, el cabrón, eh. Y hacen un putero de daño. ¿Dónde está el otro? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ah, no, gracias. Esta sí me la llevo porque las colecciono. Oh, oh. Esto no me agrada. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Estaba algo raro. Chupas, Carmen, chupas. ¡Vámonos! En cortinas, en cortinas. Me encanta la discreción en el juego porque te da... Pues bueno, te da una bonificación de daño bastante alta. ¿Ah? Ay, cabrón, ¿ahora son dos? Y ahora, ¿por qué tanto pinche señor Drauz de la muerte? No me salían así tan pinche hardcores luego, luego. No, tampoco soy un pinche nivel tan alto, güey. ¡Uy, cabrón! Vamos a darle primero el pendejini. ¡Adiós! Nuevo, teniendo una zona de alma. Un alma de esquema. Una... Un cristal almático. No sé cómo se llama. No me acuerdo. Veo sus cuernitos, pero hasta está allá el güey. De hecho, no tenía que irme hasta allá. Porque no sabió tanto el logírimo, ¿ah? Bien. Ah, aquí con una daga estaría de huevos. Pero qué tal si... ¿Qué tal si no lo mato? Ahí viene el cucurrococú. Ahí viene el cucurrococú. A ver, vamos a ver aquí qué hay. Me llevo esto. Me llevo todo. Creo que me llevé un anillo pitero, pero bueno. Ok. Estoy bien desacostumbrado al Skyrim, la verdad. Pero bueno. Aquí en estos huequitos debe de haber ojetes. Ojeices. Buena onda, ¿ah? Los buena onda les hice. Once varos, son once varos. Cuatro polvo. Los dos primeros me los llevo. Y esto no, gracias. Brokely Gaming me estaba contando que estaba usando mandoble. Ah, es que... Está chido porque me he hecho unos megamadrazos. La debis, debis. ¿Va? Qué obolas. Qué chojo de... Qué chojo de águila, eh. Qué obolas. No de halcón. Todavía no soy tan pro. Pero de águila sí. Es que sí se me hacía raro que se diera tan café. Ah, qué chojo de ahí se vacío y lo abro. Me lo llevo. Me lo llevo. Mal padrino. Miren que el de ahí atrás pensaba que era como este, un pinche niño envuelto. Pero pues... Pues no. Ahí hay otro güey. Mames, pinche espada con sale volando a la mierda. ¿Y cómo no va a ser que no la escuchen los otros muertos? O sea, no mames, ¿no? También. No sé. Yo ni me acuerdo qué estoy haciendo aquí. Les digo de que ya tengo un resto que no juego a Skyrim. Bueno, de que no lo subo, ¿va? Este... Y no lo juego tampoco. Estaba buscando nuevos juegos para subirles en el canal. O sea, tengo un chingo más... Este... Por ahí. Pero son piterones. Yo creo que como para que el canal... Pues baje de tono, pues no va. Aunque bueno, hay muchos... A muchas personas sí les gusta, eh. Y la verdad... Pues yo pienso que... Que estaría chido. No lo sé, no lo sé. Ah, bueno. Muchas pinches pociones de amadres. Ok. Aquí con cuidado porque debe haber objetos. Mira, ahí hay uno. Nadie escuchó, nadie escuchó. Ok. ¿Qué pedo con esto? O sea, la tumba en vez de que vaya hacia abajo, va hacia arriba. Lo... Ya mero es hora de que se empiece a trabar el fraps. Lo malo... Es lo malo de este fraps. O sea, se empieza... Se empieza a laguear bien. Ok. Ah, cabrón. ¿Y aquí qué? ¿Qué pedo? No me acuerdo. Bueno, más o menos me acuerdo de esta tumba. Ya la jugué en... ¡Ahí viene uno! Más o menos me acuerdo de esta tumba. Pero no me acuerdo ni qué chingadas vengo a hacer aquí, güey. Este es mi problema. Ya te vi. Ahí te va la ñonga. De este lado creo que hay uno o dos. Les digo porque me acuerdo más o menos. Ok. Ya no me acuerdo por esa puerta. Listo, calisto. Pero antes de seguirme bien, YOLO, déjenme ver. Ahí hay un güey, ¿no? Aquí abajo. Sí, miren. Ahí hay un güey. Se escuchó como que otro, ¿no? Aquí se deberían de levantar por todos estos güeyes, la verdad. Digo, también no estoy jugando en mucho modo hardcore, ¿verdad? Pero... Estoy jugando normal. Y la neta, me da miedo que me rompa la madre, güey. Me choca morir en los juegos. Es lo que más odio, güey. Trato de sobrevivir. Es lo que más... Me gusta de los juegos. Trato de sobrevivir, ¿verdad? Y lograrlo... Ay, espérate, güey. No brinques. Y lograrlo, pues, mucho mejor, ¿no? Ese güey ya le di, sí. Creo que ya. ¿Ven cómo se había uno de aquel lado? O sea, les digo que más o menos... Tengo vagos recuerdos de haber pasado por aquí. Y, pues, bueno, al menos ayuda, ¿no? Vamos a ver qué pedo que trae este niño envuelto que no... No se pena. Amatista. ¿Para tú que traes, padrino? No, gracias. No, gracias. No. Y déjame checar qué pinches armas. ¿Qué es lo que traigo, güey? 327. Traigo muchas cosas cargando. Y nada más tengo 5.000 de oro y no sé por qué. Ok, hachas. Ah, qué loco. Traigo esta madre. Sacando estas mierdas hacen un chingo de daño. Hacen 10 de daño, pero no es cierto. Te lo multiplica el juego. Quién sabe por qué. Y esto nada más... Estos no los puedes utilizar. Estas flechas son flechas enanas de de veras enanas. Chiquitas. Y, bueno, nada más es estético del juego. No las puedes utilizar. Entonces se lo pones al personaje. Que se ve bonito y listo. Orale, ¿no? Chingar a su pueblo. Yo no me lo hubiera llevado. Ya ni modo. La dote nupcial del espectro. Bla, 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 bla. Adiós. Tú qué pedo. Libro quemado. Si se acuerdan, estamos contra otro... Sangre de dragón. Y, bueno, es más que nada como para que... Te vaya recordando que la vida no es fácil, ¿eh? Pues ahora está peor. Porque este pinche sangre de dragón... Oh, pensé que era un fantasma. Este sangre de dragón sí nos hace la vida bastante difícil. Ah, ya sé dónde me quedé. Ok, 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 ok. Va, va, va. Va que va, padrino. Va que va. Había una palanca que tengo que activar. ¿No está aquí? Ya sé dónde me quedé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No mames, güey. O sea, ya cuando me meto aquí ya no hay nada. No, qué poca. Ahí está la... O sea, me metí de aquel lado. Ahora tengo que ir de aquel lado. Y luego al último, a la de en medio. Veníamos con una vieja. Debe de estar acá. Vente. Ahí está. Mírenla. Madre Cidran. Ok. Salvo de aquel lado. Por aquí. Y... Esta madre no está nada, nada, nada sencillo. Ok. De por sí cuando lo jugué en fácil me costó. Pues bueno, ahora que estamos en normal en la segunda temporada... Pues no creo que esté muy fácil, ¿verdad? Ya vamos para la hora en la que PRAP se empieza a chingar, ¿verdad? Esta mierda que activa. Un tronco en el techo. Aquí hay otro. Oh, yo creo que para que me escuche ese güey de allá. No, ahí se quedó. Listo, todo en silencio. Muy pinche bonito, carna. Cuando me metí a esta... Ahí está este dungeon, esta cueva, esta tumba, lo que sea... Este... Yo ya era nivel sesenta y tantos. Este es el regreso. Este es el retorno. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Antes de la edad del hombre. Ok, ya era nivel sesenta y algo. Yo recuerdo que era sesenta y siete o setenta y dos, algo así. Ok, no hay trampas. No hay trampas, pues qué chido. Pinche anillo no me lo voy a llevar. Pinches anillos los puedo crear yo. Y encuentro un montón de... Dejemas y piedras preciosas. Bla, 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 ¿no? Vamos a ver qué más hay es. Qué más hay, qué más hay. Aquí fue donde a mí me costó un montón de trabajo cuando estaba jugando... En modo... Fácil. Ok. Ahí enfrente a mí me hubiera tocado un señor drago. Uno de esos güeyes. Y el güey de ahí abajo se subía de este lado. Creo. Creo. No lo veo. Está aquí abatito entonces. A ver. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Fíjense. Ah, no. Estuvía de este bien. Esto me acuerdo chido todavía. Ya te vi. No mames, yo es un arquero. O sea, es un güey pitero. Totalmente no. ¿Y si se había dado cuenta, vieron? Ya se había dado cuenta, pero por putas. O sea, ¿qué se pedo? Ok. Ahí hay unos hoyos. ¿Ya vieron ahí? Ay, güey. Está así, casi, pero en él. ¿Sabes qué hay aquí? Nada. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿O no? Sí, sí. Sí, no. Y el otro güey que tiré por acá, qué pedo. ¿Dónde estás? Un color polvo de huesos. Polvo de huesos nos va a servir mucho porque quisiera hacerme la armadura de hueso. Se ve muy pinche pro, pero cuesta mucho trabajo hacerla. Y me estamos mucho acuerdos en itch. Un color polvo de huesos. Mi amor. Ah, cabrón. Uy, güey, nomás. Uy, está re, güey. Se murió de unas cuchuras de los chapa. Este güey son como de los chichores. Chichores de la corte. Entonces, ya casi, casi me carga la burger, ¿no? No entiendo cómo duran tantas escuelas. Y, bueno, para que vean la sombra nada más. Más pixeleada que Minecraft, cabrón. Porque estoy jugando a niveles bajos de gráficas. Gráficas bajas, ¿no? Sí, o sea, realmente no puedo jugar en algo tan pro. Así, si así el pinche frappe anda de mamón. Es cosa de imaginarse cómo va a andar después, ¿no? Le bajé de fuerza. Uy, nomás, muy bien. Un indicator. Me hubieran dado un doscientón. Pues, órale, ¿no? Y ya de esto se trata todo este pedo. O sea, no es cierto. Ah, no, es cierto. Nos falta acá, ¿no? Nos falta acá. Acá, acá. Ok, ahí está. Muy bien. Nada. Yo pensé, ya me iba a regresar, güey. Ya le iba a mirar. A ver qué... Nada. Es que nunca me fijo que dice vacío. Y siempre las abro primero, güey. Está como el asesino. El típico asesino en opinión, ¿no? Lo que agarra y hace es disparar. Así. Y luego me va a disparar. Hola, ¿cómo te llamo? Ah, cabrón, hay un güey. Ay, güey, ¿eh? Que robo la... Mantra de cinemática. Espera. Ay, huevos. ¿Qué pedo, hijo de su puta madre? ¿En serio? Yo ya no tenía para activar esas madres. ¡Roll! Pues no sé. Es más sensible que cualquier otra, ¿no? Casi, casi me despeina esa madre. Y a despeina me refiero a... Me parte la mitad de la chompeta, ¿no? O sea, me saca el cerebelo. Estaba así como que en la onda de que me quiero enfermar y no. Aquí van a salir unos güeyes. ¿Ven? Ya me acuerdo más o menos de este pedo. ¡Ah! Como avanzó todo bien raro. ¡Nya! ¡Ay, güey! ¡Fuck! Me metí un cacato. ¿Dónde viene? ¿Viene acá atrás? ¿No? ¿What? No sé de dónde venía el güey. Excepto. Y un córrex. Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, pero no lo veo. Escucho, no lo veo. ¿Cómo está? ¿Qué está por ahí? Está cerca, pero no. No lo veo. No lo veo. ¡Hija! ¡Ah! ¡Ok! ¡Todo la lluca! ¡A ver, es un poquito el güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Headshot, bitch! ¡No mames! Creo que ni headshot fue... ¡Ah, no! ¡Le di en el pecho! ¡Ja, ja, ja! Nada más latiné a lo pendejo, sinceramente. Como yo siempre la hago, ¿verdad? Todo a lo pendejo. ¡Ja, ja! Y pa' cagado... Lo más cagado de esto es que siempre, en todos los juegos, desde que soy pequeño, desde que tuve mi Nintendo, ¿verdad? Mi Nintendo, no... Ni entiendo. O sea, mi mamá. Y ahora se empezó a jugar con Nintendo. Sí. Este... Este... Siempre... ¡Pinche cagón para la pondería! ¡Siempre! Y bueno, sí vi... Cuando vi que me empezó a funcionar... ¡Cuás! No se rompió. ¡Ja, ja! Cuando vi que me empezó a funcionar esto de... De a lo pendejo, güey. Lo que no hice en todos los juegos y realmente... Funcionaba. O sea, fue algo extraño. Perdón, están aquí quedadas como que a propósito de pacar a ruido, ¿no? Y te voy a echar a este güey de arriba. Ajá, órale. ¿Y aquí qué pedo? Acá... Ah, ok. Siempre me funcionó. Y donde más me funcionó, y más cagado, y más cabrón que en ningún otro lado. ¿Va? Este... Pues fue en Halo 2. Una pinche precisión con la sniper que era de miedo. Ya no me hacían nada. O sea, ya... El güey más cabrón. Más, más cabrón del... Del mundo mundial. De aquí de... De aquí de México. Me bajaba medio escudo cuando mucho. ¿Va? Sí, más cabrón. Ok, aquí no hay nadie. Y pues sí. Siempre ha funcionado, eh. Eso... Eso me huele a trampa. Pero no. Aquí había encontrado yo una... Hacha... Eh... De ébano. Eh, no, 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 ok. Ah, escúchame, güey. Escúchame, güey. Escúchame, güey. No mames, es de los... Ay, espérate, espérate, espérate. Uy... No es de los chaquetos. Es de los hechiceros. Y está un poquito cabrón el güey. O sea, ya debe ser... Ay, no mames, espérate, carnal. Espérate, estamos chupando tranquilos. Pensé que ya no venía el güey. Los tanates. Ay, venía en el pecho, no mames. Como que flecha con caída. O sea, si tú estás de un lugar alto y le avientas a alguien un flechazo. De... Bueno, obviamente que él es un nivel más bajo. Hace más daño, ¿se han dado cuenta? No, me dieron esa pincha chaquiquera. Gracias. Ya debo de llevar mis 6.000 baros, ¿no? O sea... A ver, guarda automático listo. Sí, 6.155 pesos. Ya me alcanza para una torta... Como dicen, una torta de las chidas. ¿Qué pedo con esta mierda flotando, vieron? O sea, ven. LOL. Una torta de las chidas, ¿no? Es de milanesa con... Con raquitas y huevo. Le echas limón pa' que te haga un daño extremo en la panza. ¿Va? No, guaje. Ya se bajó el pinche crap. Deba empezar a mamar. Ay, ay, ay. Estoy grabando en 60 FPS. En full HD. Ay, cual full HD no es cierto. Ah, ok. Ya, ya veo. Ya estamos aquí de nuevo. Sigilo. Mucho sigilo. Más bien se volvió a reactivar este pedo de la palanca, ¿no? Y ahora sí vamos en medio, que ya se abrió. Yay. Esta güey ya no tiene nada, porque son los que me hacen al principio. Vamos a hablar con esta vieja a ver qué pedo. ¿Necesitas algo? Pues que te calles, estúpida. Esto está bien loco, güey. Vean. Yo creo que si te pones... Ah, es que creo que esta parte tiene un bug. Y aquí hay un secreto bien chido. Miren, un cofre abierto. Son de los pocos cofres que hay. Y aparte, el otro es esto. La espada rota, una mano y el oro. Ah, está muy extraño. Me la voy a llevar, porque es algo de las cosas secretas que tiene el Skyrim. O sea, no encuentras una espada rota nomás, porque sí, güey. Quiero ver algo. ¡Súbete! No me voy a poder subir, porque este güey está todo tarado. ¡Pérate, Flats! No empieces a chingar. ¡Puta madre! Les debo abrir esto. Miren, no, no se sube. Como para que me haga daño esa madre. Bueno, yo va. Con chingues una de las cosas. Supongo que esa madre subía, ¿no? O algo así. Creo que sí, creo que sí. Yo no sé que soy un pinche robo. ¡Hola, música! ¡Tú! Aquí me voy a enfrentar a un jefe draw, como es de acostumbrarse. Un pinche mago o algo así. ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, o sea! ¡Paya se ve algo! ¡No se ve que se jugaron puta madre! ¡Batido! Ahora que jugamos con Fury Jump, de los capítulos pasados, ¿verdad? Era una nórdica antigua, bien locochona. ¡Ay, otra vez agarré, se dejara yo! ¡Abramos a los libros! ¡No! ¡No! Aquí están. Bien. Atronach de las llamas seguramente. Pero no creo que sea el de la tormenta. Yo no sé cómo conseguir el de la tormenta, bandido. Si ustedes saben, please, pásenme el dato. Este... He visto youtubers que realmente lo consiguen a la primera. Y como de muy cagado, ¿no? O sea, no está como que en un lugar específico, pero si hay una zona específica donde lo puedes encontrar. O sea, por ejemplo... ¿Cómo decirle? Bueno, vamos a ver con esta... ¿Necesitas algo? Ah, se va a quedar ahí. Sin sumada. Este... A lo que me refiero es que no vas hacia un lugar, ahí está en un cofre específico. Por ejemplo, aquí, que no tuvimos hasta allá adentro donde está la espada rota. Ahí encuentras, ¿no? Por ejemplo. No. A lo que me refiero es un lugar específico. Por ejemplo, para hacer Rorik a todos sus alrededores, búscalo, ¿no? Donde puedas. Debajo de los árboles, arriba de los árboles. O sea, búscame bien, bien. Pero bueno, aunque te tome días encontrarlo, pero... Pero pues, ¿no? El chico es que estaría bien chido tener ese... Hacen un chido de daño. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Oh, sí, señor. Ahí está la otra sangre de dragón. Y anda, mame, mame. Seguramente voy a enfrentar a él y a su dragón juntos. Bueno, primero a él, solito. Lo voy a derrotar una vez, como es clásico de los juegos. Después a su dragón. Lo voy a derrotar una vez. O me lo voy a chingar. Y ya después. No sé. No sé. No sé. Esta noche no me gusta esto. Y no quiero dormir. Porque cuando duermo tengo pesadillas bien locochonas. Locochonas, locochonas. A ver, ahora vamos a ver qué pinche pedo. ¡Aprate! Ok. Y aquí... Se supone que tenemos que ir a paraje de Rorik. Y terminé aquí, creo que por aquí. Vente. Las garbadoras. Hay que ir aquí, ¿no? Espérame. Déjenme, déjenme checar en dónde tengo el marcador azul. Porque... Ok. Aquí era una... Un... Ay, ya... Creo, más o menos me acuerdo. No estoy muy seguro. De hecho, no estoy muy seguro. Bueno, vamos a ir aquí primero. Ok. Nos vamos a regresar a la chingada. No me acuerdo si ya se los grabé esta parte o no. Pero estoy más o menos seguro que es este lugar. Encontré algo muy curioso. Muy extraño. La neta, así da miedo. Está extraño de amadres. Muy extraño, la neta, ¿no? Ok, sí es aquí. Aquí hay unos lobos. Ya no están. Bueno, yo venía por allá. No, venía de aquel lado de estas montañas. Y es que estaba matando un oso. Está hasta abajo. O sea, estoy muy alto. Estoy en lo más alto que hay. Bueno, no tanto, ¿verdad? En lo más alto que hay. Y yo venía bajando y vi eso. No hay nada ahí. Absolutamente nada. Vengo bajando. Había un oso por acá. Vengo bajando más. Me topo con esto. No sé qué pierdo con esto. Pero lamentablemente en este episodio ya no se los voy a mostrar. Debido a que ya se nos acabó el tiempo. En el siguiente episodio les voy a mostrar este pedo. No sé si ya se los había grabado o no. Así que de una vez se los voy a volver a grabar. O se los voy a grabar por primera vez. Está súper extraño. Muy, muy extraño. Pero bueno, bandita. Hasta aquí yo dejo este episodio. Nos vemos en la próxima con más Skyrim. Temporo 2, la hija del dragón. Cámara bandita. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!